espérame y andar pisando todos mis pedazos, bebé hola chiquis, ¿cómo les va? soy Adri Bachel, cantante, coach vocal y en esta oportunidad vamos a arrancar con vocalización ¡sí! vocalización vamos a hacer hoy ¿cómo arrancamos? vamos a organizarnos ¿para qué hacemos la vocalización? para entrar en calor los músculos de la laringe aceitar y calentar las mucosas y bueno, aparte de entrenar esos músculos que tenemos adentro de la laringe y nos hace, es como si fuera a hacer gimnasio vos vas al gimnasio, ¿qué haces? entrenar perdona click esto mismo vamos a empezar a hacer hoy acá en este preciso momento antes que nada les mando un beso a Cambe que es mi sobrina que es la que hace las selecciones hay pan, pan, hay vino, vino sobre las cartas a la mesa y con mucha verdad nada de mentira ella es como la voz de mi conciencia que es, no lo puedo decir, me la falta ¿entendés? pero bueno, le mando un beso es la mejor editora periodista es la mejor, no del universo del multiverso del multiverso arranquemos con la vocalización recordá que estos ejercicios son para empezar a calentar los músculos de la laringe entonces vamos a hacerlo con calma vamos a seguir los pasos de una clase normal ¿cuáles son los primeros pasos en una clase? que vas a vocalizar primero, antes que nada traete algo para beber yo estaba con un pesito no muy caliente, no muy frío algo normal, natural que no te haga mal la garganta relajación arrancamos con una relajación te voy a dejar en la cajita de descripción el video del enlace el link del video de relajación segundo vamos a hacer algún ejercicio de respiración que también te lo dejo abajo en la cajita y después vamos a hacer ejercicios para colocar la voz yo te voy a dar ahora unos ejercicios para hacer la cuestión es la siguiente no hay muchas escalas para vocalizar siempre son las mismas nada más que lo que varía es la forma de emisión de la voz como para que vos sepas a dónde va cómo va colocada la voz ¿vale? arrancamos ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ya relajaste pausar acá pausar pausar y acá relajaste hiciste algún ejercicio de respiración igual después vamos a seguir haciendo este videito sobre eso y bueno, vamos a emitir la voz el primer sonido que hacemos todos es para saber dónde colocamos la voz es la M tenés que colocarla acá adelante fíjate, hacemos tenés que sentir una vibración en esta parte de la cara todo lo que se aboca hasta la punta de la nariz es una vibración es un cosquillero si está bien colocada te puede llegar hasta no sé a picar la cara si mandás una nota me contaba siempre el profesor de canto si mandás una nota un pique de cabeza hay los sopranos que se desmayan es que ¿por qué? está la vibración y el aire que está largando y dirigiendo para arriba que se desestabilizan y se puede desmayar la soprano y luego un pique buenísimo arrancamos con los ejercicios esperen acuérdense M manda siempre acá el sonido ¿cómo vamos a trabajar? de la siguiente manera no voy a dividir en voces a clasificar en voces para la vocalización ¿cómo es que suene esto? es un entregamiento vocal yo lo que necesito es que vos muevas la garganta solamente que puedas emitir el sonido vamos a hacer lo siguiente vos donde te puedas incorporar en la vocalización hacelo si es muy grave puedes hacerlo en la octava de arriba si no seguí cantando y fíjate donde podés entrar siempre inspiramos tomamos aire por nariz lo reservamos acá abajo en las costillas y lo dejamos ahí tipo hamster ¿viste? cuando se pone a hacer hamster para comer nosotros hacemos lo mismo pero dejando el aire acá siempre derechito la columna siempre recta muy bien parado posicionado a empezar a estudiar vamos que hay que romper todo arranquemos vamos con la M inspiro por nariz sostengo acá abajo el sonido está acá y largo una más una más acordate de respirar bien ponemos el aire acá abajo una más hasta donde pueda ser si tenés que pasar de registro pasado muy bien chicas sigan sola muy bien inspiro por nariz ahí está vamos muy bien seguimos chiquito el sonido sin gritar muy bien los chicos que llegan llegan genial fabricito arriba vamos acá arriba el sonido seguimos en falsetito muy bien una más genial vamos seguimos ahí bajo siguen las chicas los chicos que se quieran meter se meten en la octava de abajo muy bien muy bien expiro muy bien genial estamos todos en esta nota genial chicas 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 donde puedan si no siguen la octava arriba genial acá el sonido chicas chicas muy bien una más genial hasta acá nomás es una vocalización muy tranquila como para arrancar y saber dónde se dirige el sonido el sonido al cantar siempre tiene que estar acá nunca puede estar el sonido atrás cuando está atrás es porque está mal hecho el pase o de un registro a otro o de una sílaba a otra que no pudiste emitir bien el sonido y te quedó el sonido una vocal a lo mejor chiquitita te quedó atrás entonces de esta manera tenemos que visualizar siempre y tener la sensación que el sonido está acá entendido genial siguiente ejercicio muy bien vamos a hacer una vocalización pero con mi mi siempre el sonido acá delante vamos arrancamos como siempre los chicos con la voz grave y si no como yo quiero que muevas la garganta si tenés una octava arriba sos nena hacelo una octava arriba siempre duplicando la voz mirá el sonido el tono es perdón las chicas pueden hacer vamos vamos muy bien inspiro por nariz y dejo acá relajo los hombros derecha la espalda siempre te queda aire acá volvés a inspirar con mi mi muy bien derecha la espalda relajado la mandíbula relajada relajada es tu momento para aprender a vocalizar muy bien chicos, pasen de registro venimos al pecho o siguen con palcepe muy bien bajo el volumen no gritamos yo tipo perro con calma estamos moviendo la garganta muy bien espalda recta espalda recta genial vamos falsetito finito chiquitito nos estamos cantando huapel ahora nos gritamos muy suavecito arriba arriba muy bien me encantó estos ejercicios son como para que vos sepas donde colocar la voz pero tranqui, vamos a arrancar con esto que es lo clásico después vamos a poner un poquito de ritmo le vamos a poner un poquito de ritmo a lo mejor una batería algo como para que te mueva un poco el esqueleto aunque sea no bueno 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 chicos, esto lo sufrí yo cuando era chico así que ustedes lo tienen que sufrirte también hay que respetar como sigue ahora vamos a dejar acá vamos a empezar de a poquito si querés retrocede mirá los videos que yo te dejé en la cajita de descripción y hacé otra vez esta vocalización seguila tantas veces como sea necesaria durante la semana no hagas más de dos veces esta vocalización ¿vale? pero fijate si los ejemplos que te doy y la forma de emitir el sonido ¿vale? y la postura porque vos no podés cantar todo así primero que el sonido que el aire no se va a dirigir bien a donde tenés que mandarlo primero segundo no vas a tener una capacidad pulmonar es imprescindible la postura que utilices también es dificilísimo cantar acostado suponete hay gente que lo hace muy bien todo es entrenamiento había un profesor que me contaba mi papá que te hacía cantar él en el piso o con libros en la panza como para hacer fuerza o con la bestialidad pero bueno son cosas que pasan como para entrenar ¿qué? si nos empieza una vibración acá también bajo el volumen tranqui me llamaron justo hola estoy grabando muy bien chiquis y llegamos hasta acá el día de hoy si te gustó este video suscríbete ¿dónde ponemos el suscríbete? acá suscríbete si te encantó el video ponéle me gusta y para que te avise youtube si está ahí y si le pones la campanita si vas a la campanita te va a avisar cuando yo subo un video y la campanita ¿dónde está? acá ahí está la campanita los quiero mucho un beso grande déjenme en los comentarios cuál es su consulta lo que quieran un beso grande los quiero mucho y nos vamos comunicando ¿vale? chau 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 chau